¿Cómo que no? No sé qué hacer para que se te pase la mufa, ahí está lo que tenés. No, no hay mufa, no hay desilusión. ¿Te das cuenta de eso? Yo tengo desilusión. Yo pensé que estaba con una mía inteligente. No me digas esas cosas tarde, por favor. Muchas gracias, no me hables más porque no te van a hablar. Cuando se me pase la mufa, él puede hablar desde ya. No, no, espera, dale. Te digo más, ni siquiera te vamos a ver llamar. No, no me vas a volver loco. Primero voy a hablar así, a ver. Espera, ¿le falta mucho todavía? Ahora es que es importante esto. ¿Te parece que es mío, no? Ya conozco todos tus argumentos. Y lo que él no hace nada ahora que está diciendo lo mismo. ¿Qué haces, hija? ¿Ustedes son tarados o qué? Y nos tratamos de ayudar. Claro, dejando la oficina en banda. Yo llegué y estaba la puerta abierta. El teléfono sonando. Había gente adentro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? No tuvimos tiene que no usar ninguno de los piques. Decimos que me engancharon a mí. Y ahora Nicolás no me quiere dar bonas. Te pido, por favor, la única que tiene derecho a rengamar a casa soy yo. Mentimos la pata. Mentimos la pata. Hicieron un desastre. Una inconsciencia total. ¿Cómo van a dejar el trabajo de esa forma? No, no, yo lo digo por algo, es que tuvimos muy mal. Agarró culpa. Culpa te tiene que agarrar porque no le da bonas las cosas importantes. No, bueno, pero yo pensé... Mirá, en vez de pensar tanto, ¿por qué no te acordás que estamos esperando un hijo, que una empresa depende de vos? No, ¿el señor qué hace? Andale acá para allá, cuchoneando. No, es que... Chau, deja la Tega. La mano viene de Pablo y la vas a tener que aguantar. No, 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 esta vez es diferente. Te da razón, es diferente. Siempre supera su propio récord. Sí, no seguía haciendo ching. Es ironía, mi amor, ironía. Venga, Fernanda, uno al final termina siendo un experto de adaptar siempre lo mismo. Hola. Lili, ¿qué haces ahora tan ahora? Ah, sí, ¿qué decís? Bien, bien, ¿estás Mariana? Eh, no, no, salió desde el mediodía. Ah, bueno. Decímate, ¿me reposo que salgo? ¿De qué? ¿En qué anda? Sí, porque vino Alejandro, muy preocupado a buscarla y... ¿Tamara? ¿Tamara? ¿Cortó? ¿Te das cuenta? Esta es la prueba de que está en algo grave, Guillermo. ¿Qué decís, Lili? ¿Por qué cortó? No, porque no me quiere dar información. No estoy desde el mediodía. ¿Te das cuenta que yo me voy...? Adriana, ¿dónde estuviste? ¿Qué tenés? ¿Te pasó algo, nena? Mariana, por favor, decime dónde estuviste. Mariana, decímelo, por favor, de una vez. ¿Qué? Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué? No, oye, no quería meterte en ningún destino. ¿Te quedó donde no lo llamaron? No, no quería hacerte el problema. Porque... Al contrario, Mariano. ¿Cómo? Que es un imbécil, Mariano. Es una traidora, solo una cosa así a pago. Callate, ¿querés? No, porque si es la verdad. Aparte, claro, ella no se bajó, que fue una fuera de la mejor y... Silvana, Silvana, no estoy para escuchar opinión, ¿sí? Pero debería, porque en realidad son los hue... ¿Cómo? Andate. Pero no es lo que se formó, me echás. Muy bien. Vamos, Nicolás. Andá solo. ¿Qué? Yo te banqué, te escuché, me banqué toda la garrota con uno, y ahora me dejás en banda. ¡Terminala! Entonces vení conmigo. Yo no soy tu perro guardián. Si fueras eso, me iría muchísimo mejor. Pero, ¿qué pasó, Vale? Dale, mamá. Mariano fue un imbécil y yo soy el tarado que está al lado. Y ahora, en sí, no me dijo de todo. Qué bueno, nena, era lo menos que podía ser, ¿no? Ay, es una buena manera. Es una ridiculidad. No te escuelve. Claro que todo es, es un peligro. Te dijimos, te dijimos que no te metieras en este asunto de paula, ¿no? No era para ayudarla, mamá mía. No. ¿Y qué ganaste, nena? Quedar como una tonta que se cree todo. ¿Y comerte la gastada de ese tipo, Mariana? Ese tipo es un hábil, inteligente, como son todos estos tipos. Yo creía que ibas a poder solita con él, ¿eh? Si yo supuse que sí, que ahora... Si, Marianita, vos supusiste, vos creíste. ¿Cuántas veces te tengo que decir que las cosas no son así? Pero, por Dios, si eso fue muy peligroso, ¿eh? Y vos seguís haciendo la tuya, que arreglás a cualquiera, Mariana. Yo lo sé. ¿Y si yo no sabía, por qué lo haces? Porque ahora me di cuenta, mamá. Si me hable. Si, debe estar de acuerdo. No, eso es lo peor de todo, que no está enojado. Está desilusionado y no me quiere ver. No, claro, lógico, ¿no? ¿Por eso que me cante garrón? ¡No, es que lo voy a... ¡Ay! ¡Cariana! ¡Cariana! ¡Para, déjala! A ver si de una buena vez se da cuenta de cómo son las cosas. Yo te dije que esto era grave, ¿no? Debería haber sido peor, mi vida. Mucho peor.